La Iguana.tv, 10 años de verdad. Comencemos rápidamente con el primer titular de la noche, titular de La Iguana.tv. La Iguana.tv, 10 años de verdad. Primer titular entonces, por favor, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Vídeos, dos puntos, van nueve días del paro nacional en Ecuador bajo fuerte represión. Acompáñenme, por favor, a hablar en la noticia. Pues en un informe publicado este martes por la cadena Telesur, se precisa que numerosos videos que circulan a través de las redes sociales dan cuenta del proceder de los cuerpos de seguridad para contener las movilizaciones masivas que iniciaron el pasado 13 de junio y que paulatinamente se han extendido por todo el territorio ecuatoriano prácticamente. Sin embargo, hay que decir, no se trata de un evento sobrevenido, ni siquiera de una decisión de último minuto, no señor. La Conalle sostiene que durante más de un año intentó dialogar con el gobierno de Lazo en Quito a partir de un pliego de conflictos sin recibir a esta hora respuesta alguna. Por eso salen a la calle y ahora la Conalle ve que es un gobierno que realmente es un gobierno represor. Vamos a ver, por favor, este tuit de la Conalle. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Cito textualmente, arroba Conalle Piso Ecuador. El paro nacional Ecuador se fundamenta en 10 puntos prioritarios en materia económica y derechos. Por más de un año acudimos al Carondelé y nos fuimos escuchando el Palacio Presidencial. 11 de junio de 2021 dicen, 5 de agosto del 2021, 4 de octubre de 2021, 10 de noviembre del 2021. Y es que de acuerdo con la información disponible en su página oficial, la Confederación Indígena demanda. Vamos a ver, señoras y señores, vamos a ver, queridos amigos, queridas amigas, cuáles son las demandas, cuáles son las reivindicaciones que avanza la Conalle. Primero, reducción y congelación de los precios del combustible. Por cierto, vi por ahí un tuit de Elon Musk, que no es santo de mi devoción, me parece una de las grandes estafas contemporáneas este señor, mostrando el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Impresionante. Yo pido aquí a Sandrita, por favor, nuestro equipo de contenido, que vamos preparando un programa para la semana próxima sobre el precio de los combustibles a nivel planetario. Segundo, reducción y congelación de los precios del combustible. Tercero, impuestos a grupos de poder económico. Cuarto, alivio económico para más de 4 millones de familias. Fijación de precios justos a productos agrícolas, más empleo y cumplimiento de los derechos laborales. Freno a la privatización de empresas estratégicas. Pero, ¿es que se están pidiendo reivindicaciones sociales a un gobierno neoliberal de derecha? Bueno. Control de precios en los productos de primera necesidad. Incremento de la inversión pública en salud y educación con énfasis en las zonas rurales. Transporte comunitario para las zonas rurales. Cese de la explotación minera y petrolera en territorios ancestrales y zonas de recarga hídrica. Y, por último, rechazo a la aplicación de recetas neoliberales emanadas del Fondo Monetario Internacional. Si se vota por lazo, si se vota por un empresario, a imagen y semejanza de Macri, a imagen y semejanza de Berlusconi en Italia, ¿qué se esperan? ¿Reivindicaciones sociales? ¿Redistribución de la riqueza? ¿Respeto por la pachamama? Claro que no. Claro que no. La agenda de lazo estuvo siempre clara. Ah, que lazo llegue al poder es oponiéndose al correísmo. Porque las derechas llegan al poder con el miedo del pseudocomunismo. Pero son derechas y son neoliberales. Por lo cual, actúan en consecuencia, siguiendo los mandamientos del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Así de simple. No debemos ser ingenuos. Continúe entonces, como respuesta al silencio de lazo frente a estas reivindicaciones, el paro nacional en Ecuador, que vamos a ver más detalladamente en el siguiente video, el primer video de la noche. Adelante, por favor. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué además, y esto es un dato no menor, Lazo puede hacer lo que le dé la gana y ni CNN en español, ni ningún medio hegemónico occidental va a decir ni pío? Hay que decir también que de su lado el gobierno ecuatoriano desde el primer día advirtió a los manifestantes, más que advertir amenazó diría yo, que reprimiría cualquier intento que considerase violatorio de los derechos que actuaría entonces de ser así contra quienes quebrantan la ley. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.